Lo primero que revisa un entrenador es ¿hay seriedad en el lugar donde vas a trabajar? Sí, la seriedad se ve. ¿Hay respeto en la forma de la contratación? ¿Hay respeto en la forma de contratación? Y por último, y lo más importante, hay futbolistas como para poder hacer un buen trabajo y todas fueron respuestas positivas, así que eso es lo que me ha llevado a estar aquí. Trabajo, dedicación, respeto, honestidad. Yo sé cuál es la inquietud de ustedes y de todo el pueblo mexicano respecto a dónde debería llegar la selección de México en las Copas del Mundo, en las que vienen. Más allá de que lo que todos queremos, ahora me involucro, es jugar el famoso quinto partido, pero también es cierto que a veces los resultados hasta por obra de la casualidad se dan. Y a nosotros lo que más nos interesa es que se vea un equipo que tenga un sentido de juego, una idea de juego que sea bien clara, que esté a la vista. Y me parece que si logramos eso, el objetivo puede estar más cerca. Después, hay factores que determinan que lo podés lograr o no lo podés lograr. Pretenderíamos tener una selección que pueda jugar de la misma manera con las mayores potencias y con las otras selecciones que no lo son tanto. Y en cualquier circunstancia y en cualquier tipo de torneo, sea partido amistoso o sea partido por competencia oficial. México, entre los futbolistas que, como bien usted dice, juegan en importantes ligas de Europa, más los futbolistas que están en el medio local, sin ninguna duda se puede armar una muy buena selección. A mí me parece que los cambios generacionales no se hacen de un plumazo, no se borran 15 jugadores y se traen 15 jugadores nuevos. Es todo un proceso que lleva su tiempo. Ya ha comenzado la selección de México porque en estos 6 partidos que ha jugado en el final del año anterior, han aparecido muchos chicos que juegan, sobre todo en el medio local, que lo han hecho bien, que han sido merecedores de esas convocatorias, han tenido la posibilidad de mostrarse con la selección mayor. Nosotros aspiramos a capitalizar esa situación, pero no me voy a encerrar a... Aspiramos a los jugadores solo de acá, aspiramos solo a los jugadores de afuera, aspiramos solo a los grandes, aspiramos solo a los jóvenes. En realidad aspiramos a todos. Trataremos de elegir, obviamente, los futbolistas que mejor están y los que entendamos que pueden a corto plazo, porque de esto se trata ahora, resolver el corto plazo, apegarse más a nuestra idea de juego. Pero no es que estamos en la búsqueda del tesoro perdido, porque en definitiva a los futbolistas todos los conocemos, ustedes y nosotros. Está claro que este inicio de 6 meses nos va a encontrar con una sola convocatoria de partidos amistosos ahora en marzo y después ya tendremos una competencia oficial. Realmente hay muy poco tiempo. No sabría decirte cuánto es el que nos puede llevar tener un equipo al que uno mire y rápidamente sepa lo que juega. Aspiro a que sea lo más pronto posible. Y fundamentalmente a los que aspiraremos es a tener en campo una selección que mayoritariamente sea protagonista. Fundamentalmente buscaremos eso.